Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Wenka y bienvenidos al microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Quédate con nosotros. Instalarán dos laboratorios con la mejor tecnología de Huawei en la Unapuno. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machagari, junto al vicerector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado, aceptaron la invitación de la empresa Global Huawei Technology participando del Congreso Mundial Asia-Europa de Innovación Tecnológica desarrollado en la República Popular de China, evidenciando los últimos avances en tecnología, aplicaciones de inteligencia artificial en educación y los retos del futuro propuestos por el gigante asiático. Con esta experiencia, las autoridades de la Unapuno instalarán Internet 5G de alta velocidad en todas las aulas, laboratorios, oficinas de las escuelas profesionales y en todo el campus de la universidad. En una segunda etapa, se implementará con una innovación en las bibliotecas especializadas e instalación de pizarras digitales interactivas en todas las aulas de la Unapuno, optimizando así el proceso de enseñanza y aprendizaje. Donan más de cuatro hectáreas de terreno para la UNAPuno en julio. La Universidad Nacional del Altiplano apuesta por el acceso a la educación de los pueblos alejados a la capital de la región, con la creación de filiales de la Unapuno en la zona sur y norte de la región de Puno. En razón a ello, la Municipalidad de Chucuito, Juli, donó cuatro hectáreas y medio de terreno a la Unapuno y se continúa con el proceso de descentralización de la Universidad Puneña, que beneficiará a cientos de jóvenes de esta jurisdicción. En representación del rector de la Unapuno, el doctor Paulino Machacari, participó el presidente de la Comisión de Creación de Filiales de la Unapuno, el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, quien señaló que la descentralización será una realidad. La Unapuno apuesta por el acceso a la educación y esperamos que al año entre en funcionamiento cuatro carreras, tanto en la zona sur y en la zona norte. Continúan trabajos para el nuevo edificio de administración. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, junto al vicerector académico y funcionarios de esta casa de estudios, supervisaron los trabajos de edificación del nuevo edificio de administración de la UNA, una obra de gran magnitud cuyo presupuesto supera los 25 millones de soles y está ubicada en la intersección de la Avenida El Sol con el Girón Candelaria. A la fecha, la obra tiene un avance físico del 19.3% y un 23.70% de avance financiero. En la actualidad, se viene cumpliendo con el vaciado de la platea de cimentación, el encofrado de columnas, entre otros. Los trabajos deben de ser cumplidos al 100% de acuerdo a los plazos programados para este presente año, señaló la autoridad universitaria. Facultad de Trabajo Social celebró su 58 aniversario. En una nutrida ceremonia protocolar de aniversario, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno celebró sus 58 años de creación y funcionamiento. Durante la ceremonia, el doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, expresó su felicitación a todos los miembros de esta importante facultad, que vienen trabajando para lograr su ansiada acreditación a nivel del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa, CINEACE, que el pasado mes de septiembre ha emitido un informe final de autoevaluación. Facultad de Ciencias de la Educación celebró sus 44 aniversarios. La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano celebró sus 44 años de vida institucional. Durante la intervención del vicerector de investigación, el doctor Ariel Velasco Cárdenas anunció que el proyecto de servicio de Internet de alta velocidad entrará en funcionamiento durante el inicio del primer semestre académico del próximo año, en todo el campus universitario. Asimismo, reiteró la invitación a los docentes de los distintos programas académicos de la facultad para poder acceder a su participación en diversas pasantías internacionales. 19 medallas para el equipo de Taekwondo de la Unapuno. La selección de Taekwondo de la Unapuno participó con mucho éxito en el Campeonato Internacional de Taekwondo desarrollado en la ciudad del Alto La Paz, en Bolivia, el pasado 30 de septiembre. El equipo dirigido por David Montesinos Tintaya estuvo conformado por 25 deportistas de diferentes escuelas profesionales de la Unapuno, quienes a su vez nos vuelven a dar una gran alegría para nuestra universidad, para la región y el país. El certamen deportivo se desarrolló en el Polideportivo Héroes de Octubre, en el Alto La Paz, campeonato avalado por la Federación de Bolivia de Taekwondo y la Federación Departamental de Taekwondo de La Paz, donde participaron aproximadamente 360 competidores de los países de Bolivia, Chile y el Perú. Muchas felicidades. Estas fueron nuestras noticias más importantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar también a través de nuestro portal web, portaluna.edu.t y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Alto Plano. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!